¡Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Francesca, que los cumplas feliz! ¡Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz! Y aunque no siempre lo ando diciendo, es el momento de decirte que te quiero, te quiero Y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento, de locura casi estamos igual De un día a otro me he volvido un mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y yo y nada en el mundo mundial Te amé más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que amé más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita